Premio Soberano en su edición 2019 ya tiene fecha. Bienvenidos al Soberano. Martes 19 de marzo es la fecha de la premiación que servirá para celebrar el 35 aniversario de Premio Soberano y de su gremio Acro Arte. Estamos asegurando una premiación por todos los años. Lo más difícil será eso, condensar 35 años de historia en una sola noche y que no pase de tres horas. La ceremonia más importante del arte y la comunicación en República Dominicana se realizará en su mismo escenario Teatro Nacional y no en el Gran Teatro del Cibao como se había propuesto. Se tomó muy en cuenta porque para nosotros, como dijo Emeline, es importante que el premio se pueda celebrar en las principales ciudades. ¿Por qué? Porque podemos utilizar el público de esa para que pueda presenciar de una forma diferente, no por televisión, el evento, porque está limitado como quiera que sea en el teatro. Lamentablemente, por falta de tiempo, no se pudo efectuar en Santiago. Vamos a evaluarlo de temprano en esta ocasión para ver si ya en el 2020 podemos celebrarlo allá. Pero dice usted falta de tiempo más, no de inversión, de gasto, diríamos. ¿No tuvo que ver eso? En un momento se habló de eso, inclusive se fue a evaluar allá. Es para no entrar en detalle, pero la logística, llevar todo a Santiago, llevar los artistas, los hoteles, o sea, conlleva una serie no solamente económica. Tiene que ver un poco con el presupuesto. Evidentemente, nuestro socio mayoritario es Eversería y tiene que ver con esta parte. Decir que cada año suben los presupuestos y es una producción que tiene mucha calidad y la calidad cuesta. Entonces tiene que ver un poquito con eso. La logística se complica un poco. Alberto Sallas fue ratificado como productor, teniendo claro que ese año el tema será todo fiesta. Tenemos mucha confianza en que lo que se presente ahora nuevamente va a tener la misma calidad, cuidados y más. Siempre hay chance para reinventarse y mejorar cosas que quizás no se lograron en el anterior. Bajo la premisa de la celebración de los 35 años, entiendo que por ahí es que debo de irme. ¿La fecha se te acomoda? ¿Ya tienes todo avanzado? ¿Estás a tiempo? ¿Justo en tiempo? ¿Tienes el tiempo justo? Bueno, siempre, siempre se pide más, pero el tiempo está bien bueno. Una edición de fiesta que por supuesto estaremos dando seguimiento en nuestra revista digital www.iluminariacv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!